Juan Francisco Elizalde Valencia, mejor conocido como Francisco el Gallo Elizalde, es uno de los actuales exponentes de banda sinaloense, y a pesar de que casi siempre es relacionado con su hermano Valentín Elizalde, es un hecho que hoy brilla con luz propia. El menor de los Elizalde sigue cosechando éxitos, esta vez con su tema La celda de un loco, el cual tiene como coautores a Marcos Puente y Luis Elizalde. La celda de un loco se posicionó recientemente como la canción con más éxito de Francisco en lo que va de su carrera, pues ya reunió más de un millón de reproducciones en Spotify, así como 6 millones en YouTube. Los temas de Francisco el Gallo Elizalde ya traspasaron las fronteras, pues además de México, tiene una gran cantidad de fans en Estados Unidos y en redes sociales, desde donde lo siguen y escuchan en otros países. Francisco el Gallo Elizalde nació en Guadalajara, Jalisco, el 30 de septiembre de 1985. Incursionó en el mundo de la música a los 15 años, y desde entonces no ha parado de trabajar en nuevos temas. A los 16 sacó su primer disco No quieren que te quiera. En una entrevista para Tribuna, el Gallo habló sobre el hecho de que el nombre de su hermano, Valentín, hubiera sido mencionado durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera, y respondió con gran tranquilidad que su trabajo como músico es compartir con la gente lo que le apasiona hacer. Aclaró que a veces no saben precisamente para quién trabajan cuando los contratan. Lo que quiere uno es trabajar, no vamos a preguntar, para quién es la fiesta, tratamos de evitar eso para no involucrarnos en algo, como está pasando en estos momentos. Con información de Scanner Sound, Tribuna y el debate fotos de Instagram, arroba gallo barra baja Elizalde. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!